¡Jajaja! Y nunca sintieron las cuentas del amor Y aquel amor que nadie puede esperar Nada nos irá, nada más será Y nunca sintieron las cuentas del amor Y nunca sintieron las cuentas del amor Y serizas de luz Y pienso en lugar El dulce es el pecho Y serizas de luz de música ligera nada nos vibra nada más